Para el director del proyecto Lima-Tahití asociado con Aoyama-Bayuna ha sido un gran logro por las bondades que ha dejado este trabajo tal como lo explicó al funcionario del Ministerio. En este momento ya por ejemplo en el municipio del Socorro ya tenemos el 100% de la entrega de la Lima hacia Tahití estamos ya empezando a trabajar con la Aoyama-Bayuna para la comercialización, pues podemos decir que en este momento tenemos un precio demasiado bajo, está a 150 mil pesos toneladas en el momento de hoy tenemos el aliado comercial que está aquí también presente para explicarle a la gente y seguir buscando la manera de la transformación hoy tenemos aquí lo que es la transformación de la Lima hacia Tahití y la transformación de la Aoyama también. El ingeniero industrial habló de estos dos productos el jugo Lima hacia Tahití y la torta de Aoyama. Bueno, esta es la Aoyama, es una torta con tan alta porcentaje en proteína es una Aoyama por ejemplo como la que tenemos acá hoy podemos estar sacando 20 tortas de estas un promedio nos sale como 1500 pesos nosotros la podemos estar vendiendo en 4000, 5000 pesos una torta que es exquisita, es demasiado deliciosa y además debe ser deliciosa el porcentaje que tiene en proteína lo mismo con el jugo de limón con todo ese limón de la Lima que nos queda desde pequeño o demasiado maduro nosotros lo podemos transformar este frasquito nos puede durar hasta 30 días sin cero conservantes donde nosotros podemos utilizarlo y tenemos por un valor de 2000 pesos nada más este frasquito si nosotros vamos a la tienda, perdón dos limones nos valen 400 pesos y con dos limones nos sacamos y nos jugamos esta tapita mientras cuantos limones nos van a sacar acá para nosotros venderle en 2000, 3000 pesos entonces es algo que nosotros le podemos dar ese valor agregado a nuestro producto además de eso la lima lo hemos venido diciendo es la única fruta que tiene cero bacterias que lo está exigiendo mucho lo que es Estados Unidos y Holanda entonces nosotros tenemos que apuntarle y eso es lo que ha venido buscando gracias a Dios el Ministro de Agricultura que es el que nos ha venido apoyando duramente con este proyecto No obstante, hablo de la importancia de la presencia del Viceministro ya que se le dio a conocer este proyecto Exactamente, eso es lo más importante decirle al Viceministro que nosotros ya lo hemos venido trabajando hace cuatro años que una hectárea de lima hacia Tahití con todas estas recomendaciones y si nos ayudan para tener el sistema de riego se puede decir a grito entero que un agricultor puede estar recibiendo de uno a tres salarios mínimos vigentes mensuales La visita del Viceministro de Agricultura al proyecto del establecimiento de 600 hectáreas de lima Tahití asociada con Aoyama Bayuna se hizo con el fin de darle a conocer este importante proyecto donde resultaron beneficiados los municipios de Girón Aratoca, Atos, Simacota y Socorro a este acto asistió el alcalde del Socorro Alfonso Lineros Rodríguez es de recordar que este proyecto tuvo una inversión de 5 mil millones de pesos representados en dotación de factores productivos insumos, abonos orgánicos, abonos químicos las plantas de lima ácida para cubrir una hectárea por cada beneficiario la semilla de la Uyama Bayuna y todo un plan de capacitaciones